La relación entre pensamiento computacional e inteligencia artificial es parecida a la que puede haber entre pensamiento computacional y programación, por ejemplo. El pensamiento computacional tenemos que entender que es una habilidad cognitiva, es decir, tiene que ver más con lo que es el pensamiento, cómo pensamos, cómo aprendemos, cómo memorizamos, cómo resolvemos problemas. Concretamente, en el caso del pensamiento computacional se hace mucho énfasis en lo que es la actuación, en lo que es la recomposición de problemas en problemas pequeños, la evaluación, el uso de algoritmos. Pero bueno, sabemos que lo importante es que es una habilidad cognitiva. Mientras que en la programación, por ejemplo, es una competencia instrumental que nos va a servir para desarrollar esa habilidad cognitiva, es decir, que queremos desarrollar la actuación, la evaluación, todo este tipo de cosas que tienen que ver con el pensamiento. ¿Tenemos que ejercitarlo de alguna forma? Pues la programación es una forma, la más conocida y una de las más eficaces para desarrollar pensamientos computacionales. Y la inteligencia artificial aquí, pues bueno, prácticamente tiene que ver con lo mismo que la programación, desarrollando actividades prácticas que tengan que ver con la creación de sistemas de inteligencia artificial, pues ayudamos también a desarrollar esa habilidad cognitiva que viene a llamarse pensamiento computacional. La relevancia de la inteligencia artificial actualmente en la escuela, pues bueno, viene dada fundamentalmente porque el objetivo principal de la escuela es formar a ciudadanos que sean capaces de interpretar el mundo y la sociedad en la que viven, ¿no? Y que sean capaces de desarrollarse en esta sociedad. Y bueno, es una cosa bastante obvia que estamos asistiendo desde hace ya bastantes años a un aumento de un año de la tecnología en la sociedad para cualquier aspecto especial, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad muy, muy significada para bien o para más. No voy a entrar ahora mismo en valorar si eso es bueno o en paro. Es simplemente una realidad. Y entonces, pues es importante que nuestros ciudadanos, pues sepan unos fundamentos básicos de esos algoritmos, de cómo funcionan los computadores y concretamente ahora, de cómo funcionan las aplicaciones que utilizan inteligencia artificial. Además, estamos hablando de fundamentos, ¿eh? No estamos hablando de que el alumno o la alumna tenga que saber exactamente se convierta en un ingeniero. O sea, es algo parecido a lo que estudiamos matemáticas. No estudiamos matemáticas para ser el próximo Alan Turing o no estudiamos física para ser el próximo Einstein. Simplemente la estudiamos porque forma parte de nuestra formación general, ¿no? Entonces, en este caso sería algo similar. Y fundamentalmente lo que tiene que hacer el ciudadano actualmente es que la inteligencia artificial que se está utilizando y que estamos utilizando ya todos, que esto se ha difuminado entre, digamos, todo el mundo, lo ha estado utilizando de una manera u otra, ¿no? Desde que entró EGPT en juego, pues prácticamente ha sido ya la explosión última de la inteligencia artificial. Lo que tenemos que entender es fundamentalmente que está basada en datos y que sin datos no tiene sentido nada de lo que se conoce actualmente hoy por inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial actual, la mayor parte de su desarrollo está basada en técnicas de aprendizaje automático que a su vez tienen sus fundamentos en los datos. Entonces, bueno, pues ese tipo de conocimiento es importante porque, bueno, sabiendo que son los datos los que están utilizándose para generar modelos, pues se puede entender mejor por qué estos inteligencia artificial presentan sesgos y por qué presentan algunos problemas, como, por ejemplo, las alucinaciones, ¿no? Que son, pues, frases que están construidas perfectamente en estas aplicaciones tipo EGPT y demás. Frases que están construidas perfectamente, pero sin embargo, son absolutamente falsas. Y todo este tipo de cosas se va a entender mejor si volvemos los fundamentos. Y esa es la importancia, creo yo, que tiene, pues, introducir la inteligencia artificial en la escuela. Yo creo que la mejor forma de enseñar la inteligencia artificial es igual que la programación, igual que la tecnología, igual que otras muchas asignaturas. Lo que pasa es que, bueno, de estas disciplinas se presta mucho a hacer actividades prácticas. Porque, bueno, disponemos actualmente en todas las escuelas de ordenadores lo suficientemente potentes como para poder construir pequeños modelos de inteligencia artificial. Hay herramientas que te permiten hacerlo. Entonces, siempre lo que haces lo vas a recordar con más facilidad, ¿no? Cuando resuelves un problema práctico, cuando construyes algo, cuando construyes algo, se asimila, ¿no? El cerebro tiende a asimilarlo mejor. Entonces, creo que, sin lugar a dudas, la forma más eficaz de enseñar este tipo de conceptos y de disciplinas, de materiales, son a través de actividades prácticas. Es muy similar a la programación, si es que realmente la programación y la inteligencia artificial están muy relacionadas. Por ejemplo, alguna forma en la que un profesor o profesora de cualquier asignatura puede utilizar la inteligencia artificial. El Machine Learning, por ejemplo. Bueno, básicamente el Machine Learning son técnicas que consisten en analizar datos. Entonces, tú entregas al ordenador un montón de datos. El ordenador con un algoritmo crea un modelo. Y ese modelo, pues, es un artefacto que va a servir para, por ejemplo, reconocer cosas similares a los datos que tú le has entregado. Pongamos por caso. Un ejemplo sencillo. Tengo un montón de imágenes de perros, un montón de imágenes de gatos. Se las doy el ordenador diciéndole, mira, todos estos imágenes son perros. Todas estas imágenes son das. Se las doy el algoritmo, el algoritmo construye un modelo. Y ahora yo con ese modelo puedo decir, bueno, le presento un dato nuevo, otro gato distinto a lo que está entendiendo los datos. Y el modelo te dice, pues, yo creo que es un gato con un 90% de probabilidad. Pues, yo creo que es un perro con un 60% de probabilidad. Ahora, más o menos, funciona así. Es decir, el concepto es así sencillo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en el aula? Pues, vamos a poner un caso concreto. Soy profesor de historia y estoy ahora mismo, pues, dando los órdenes arquitectónicos. Pues, yo le puedo proponer a los chicos y a las chicas que hagan un modelo de inteligencia artificial que reconozca esos órdenes. Entonces, el alumno, el estudiante, lo primero que tiene que hacer es recoger datos. Tiene que recoger datos, pues, de columnas de tipo dórico y las tiene que organizar, de columnas de tipo corintio y las tiene que organizar, agrupar, ¿vale? Entonces, tiene que coger, o yo que sé, o estamos, por ejemplo, con estilos arquitectónicos, góticos, el gótico, el románico, el barroco, ¿vale? Lo que sea. La cuestión es que el alumno va a tener que compilar datos del modelo que quiere crear. Entonces, en esa recolección de datos, el alumno está aprendiendo acerca del contenido que se esté dando en ese momento. Por ejemplo, los órdenes de las columnas griegas o los estilos arquitectónicos. Porque es un proceso que, además, normalmente, si no tienes ninguna motivación, pues, ponerte a ver fotografías de, yo que sé, de los distintos tipos de iglesias que hay o de edificios, pues, puede ser un poco goñazo para, perdón, para el estudiante. Sin embargo, si lo está haciendo con una finalidad, es que voy a construir un modelo de inteligencia artificial. Pues, tiene una motivación. Y, al final, va a llevarse un montón de tiempo, un montón de horas, recolgiendo esa información, esos datos. Entonces, en ese proceso de recolección de datos, pues, se está aprendiendo acerca de, en este caso, pues, la historia del arte, ¿no? Del contenido de historia del arte que explicáramos. Eso lo podemos aplicar cualquier otra cosa. El desafío de siempre es la formación. Bueno, el desafío es que el profesor, pues, tiene muchísimas tareas y, especialmente, hablando de España concretamente, tiene una carga burocrática que, desafortunadamente, va en aumento. A lo mejor la inteligencia artificial contribuye a reducirlo, ya lo veremos dentro de unos años, o no, no sabemos. Pero, bueno, fuera de broma, el profesor tiene una carga burocrática muy alta. Entonces, la formación, que es fundamental para todo esto, pues, bueno, es el principal desafío que tiene el profesor que quiere introducir. Y, claro, claro, tengo que formar y tengo que dedicarle un tiempo, además de todo el tiempo que tengo que dedicarle a mi trabajo. Claro, bueno, ese es el principal desafío. Porque después también convencerse, que esto es importante, de que no es algo que requiera de unos conocimientos y unas habilidades especiales. A ver, si quieres ser el programador del próximo modelo del lenguaje que supere a Chuck GPT, pues, entonces, vale, entiendo, no te metas ahí, porque eso es para ingenieros y para ingenieros que están bastante, bastante rodados, ¿no? Aquí los conocimientos muy intervientos, muchísimos años de estudio. Pero, pero estamos hablando de eso. Estamos hablando de enseñar dos conceptos básicos. Uno se llama modelo y otro se llama algoritmo. Tres conceptos, datos, modelo y algoritmo. Y, mejor dicho, datos, algoritmo y modelo, porque van en esa secuencia. Esos tres conceptos se pueden aprender muy fácilmente con cualquiera de las aplicaciones estas que estamos diciendo. Tipo Machine Learning for Kids, Learning ML, Decisible Machine, varias que hay por ahí. Y no es muy costoso. Es incluso más sencillo que aprender a programar. Porque todavía aprender a programar, aunque sea de forma muy básica, puede llegar a costar algo más trabajo que entender realmente cómo se construye un modelo de Machine Learning. Y, aún así, también el aprender a programar de manera sencilla, con Scratch, por ejemplo, es un reto que cualquier profesor o profesora se lo pueda abarcar. Independientemente, estoy hablando, no estoy hablando de profesores de ciencia, que, bueno, profesores de ciencia, matemática, del área científica, técnica, pues, obviamente, tienen, por una parte, más interés, que es importante. Y, por otra parte, tienen, quizás, una formación que les facilita la tarea. Pero, sin embargo, los profesores del área humanista y los profesores del área artística, pues, también van a tenerlo muy fácil. De hecho, es una de las cosas que intentamos promover, muchos de los que nos dedicamos a este pensamiento profesional, a que se utilice de forma transversal en todas las asignaturas. Y que no se aprenda solamente a programar, sino que se programe para aprender. Es decir, que adquiera un nivel mínimo de programación para que puedas aplicarlo a tu disciplina. Y hay muchos profesores que lo están haciendo. Hay muchos profesores que lo están haciendo y, bueno, profesores que no son, ni de área científica y también en primaria, porque eso es otra cosa. Muchas veces se piensa que esto es algo para la secundaria, para el bachillerato, para la formación profesional. Sin embargo, los fundamentos del Machine Learning, de la inteligencia artificial basada en Machine Learning, es algo que está al alcance de chicos desde los 10 años. Además, hicimos una investigación junto con Jesús Moreno y Gregorio Robles y Marcos Román. Hicimos una investigación con Learning ML en la que probábamos con más de 400 alumnos que realmente Learning ML era una herramienta que podía ser utilizada por chicos desde los 10 hasta los 16 años. Entonces, el profesor ahí el resto que tiene fundamentalmente es quizás convencerse de que no le va a costar mucho trabajo. Gracias por ver el video.